¿Qué pasa compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go, Xeniloke Y bienvenidos chicos a esta pedazo de serie En el día de ayer vencimos al todopoderoso Blaine No sin perder algún Pokémon porque nos reventó Ese Dragonite, ese Dragonite dejó a nuestro Tom fuera de combate Y la verdad es que esa defensa especial de Tom no pudo aguantar su poderoso ataque Pero si queréis verlo lo tenéis en el canal así que podéis ir a verlo Y hoy toca ir a por Giovanni Ya sabéis que el siguiente gimnasio está a la vuelta de la esquina Y tenemos que ir hacia allá y reponer el equipo Nos quedan rutas por capturar, ¿vale? No sé cuáles, pero sé que alguna nos queda Entonces vamos a abrir el mapa otra vez para ver qué podemos hacer de cara al siguiente gimnasio Nos queda esta ruta, ¿de acuerdo? La ruta 21, así de camino a Ciudad Verde Y también nos queda la calle Victoria Que supongo que... No, esto es ruta 23 Espérate, porque esta ruta yo creo que no es ruta O sea, yo creo que aquí no salen Pokémon No estoy seguro No estoy seguro del todo, pero creo que no Y aquí sí, esto es la calle Victoria Y también nos queda esto, ¿no? Esto es la central, la central de energía Vale, es verdad, no me acordaba Ok, ok, interesante Vale, pues, bueno, esto es lo que tenemos que hacer a partir de ahora Tenemos que ir a por el siguiente líder de gimnasio Vamos a capturar hoy aquí en la ruta 21 esta Y después ya vamos al gimnasio, etcétera, etcétera No voy a capturar en la central de energía hasta que vayamos a la liga Pokémon, ¿de acuerdo? Si con suerte nos sale un Shiny aquí, pues eso que nos llevamos Pero voy a luchar en el siguiente gimnasio sin Shiny Es decir, vamos a hacer 5 Shinies y un no Shiny, ¿vale? Estoy mucho más contento con los no Shinies que con los Shinies nuevos Porque como que no estás acostumbrado a ellos, etcétera, ¿sabes? ¿Sabéis lo que quiero decir? Así que nada, me pongo los cascos con Pitruinos Y vamos para allá, vamos hacia la ruta 21 A por ese Pokémoncillo que puede ser bastante bueno Salimos del gimnasio y vamos para allá voy a curar porque... ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Señor Copi! ¡Señor Copi! Me figuraba que a estas alturas ya habrías llegado al gimnasio de Isla Canela Tú verás, llevo 200 millones de capítulos como para no Entonces, ¿ya has derrotado a Blaine? ¡Genial! ¡Enhorabuena! Yo ya tengo 7 medallas y si no recuerdo mal Hacen falta 8 para afrontar la liga Pokémon Tienes toda la razón, compitruno Lo que significa que solo me queda la del gimnasio de Ciudad Verde Eso es, lo tienes claro, compañero Tú has estado ya en ese gimnasio, seguro que aún no Pues nada, supongo que volveré a pasarme por Ciudad Verde a echar un vistazo Ok Ya podemos ir a Ciudad Verde, chicos O sea, sin más dilación, vamos a curarlo primero ¿Tenemos Pokéballs? Creo que sí, ¿no? No he gastado prácticamente ninguna realmente A ver, ¿dónde estaba esto? Bolsillo Captura Tenemos 62 Ultra Bolas, más que de sobra Para vencer, para capturar No para vencer, para capturar Pokémon hoy Y vamos a curar rápidamente ¡Hola, enfermera Joy! ¡Cúrame a mis Pokémon! Que están un poco, un poco reventados después del gimnasio, la verdad Poco se habla del gimnasio de Giovanni, ¿eh? Si Blaine ya nos ha puesto en apuros Con un Dragonite A ver qué tiene Giovanni, ¿vale? Recuerdo que tiene una Mega Como todos los gimnasios, etcétera, etcétera Así que prepárense, señores Vamos a meter... A quitar a Tauros del equipo también Porque se me ha olvidado A ver, Pokémon Abrimos la caja Y quitamos al señor Tauros Señor Tauros, lo siento mucho Te voy a mover aquí a la lista de los Pokémon muertos Es increíble la de Pokémon que han muerto en esta serie O sea, yo creo que no he tenido más muertos en una serie de Pokémon en mi vida Que hay 5 por 3, 15 y una 16 Pokémon muertos Brutal, o sea, increíble Por cierto, voy a pedir perdón al señor Carlos, ¿vale? Porque el otro día dije que creía que no había tenido un Poliwrath Y sí que había tenido un Poliwrath Claro que lo había tenido este Carlos que fue brutal Y me dio mucha rabia que muriese, la verdad Vamos a meter a JD, ¿vale? JD parece casi el mejor que tenemos no Shiny Junto a Yago, junto a nuestro Liquidum Que lo voy a poner aquí cerquita Y el resto me da... Bueno, Norman no está mal Es bastante bueno Primip también es bastante bueno El resto todavía no los he usado Y no me dan mucha confianza Bruno tiene buena pinta también Bruno podría ser bueno Ya veremos, ya veremos Porque creo que la Liga Pokémon Si no nos toca algún Pokémon buenísimo Shiny va a ser usando Pokémon no Shinies Así que, a ver, voy a quitar esto de aquí Que me está molestando Perfecto Y, a ver, quito esto también, perdonad Ahora Vale, vamos al... A capturar, ya está Hay que ir a por ello, chicos Prepararse porque se vienen curvas Surfeamos Surcamos aguas Adelante, chicos Primer Pokémon de la Ruta 21 Es... Vámonos No hay No tenemos Pokémon, chicos ¿Qué ha pasado en esta ruta? Que no quedan Pokémon Hola ¿Qué pasa? No hay Hola Pensaba que era un Pokémon Era un entrenador Hola Un Pokémon, por favor Solicito Solicito Un Pokémon No, aquí no voy a encontrar Pokémon Voy a encontrarlos Voy a encontrarlos en el agua Pero no, pero no aquí Oh, oh, oh Hay uno ahí abajo Hay uno ahí abajo Gyarados No Se fue Se fue Gyarados Era Shiny Oh, otro Gyarados Vale Vale, vale, vale Pregunta ¿Me quedo a Gyarados? Porque ya tuvimos uno, ¿vale? Recuerdo que tuvimos uno Y está aquí en el PC Este Gyarados Hyu Me acuerdo de Hyu Poderoso Hyu, tío No sé si quedármelo Porque murió Y técnicamente es nuevo Pokémon Da igual Vamos a buscar otro Pokémon, ¿vale? Tiene que haber más Pokémon Y alguno que no hayamos capturado ¿Vale? Vamos a intentar no repetir Porque ya lo hemos tenido Y seguro Bueno, a ver A ver si va a ser esto El Lago de la Furia, señores Que solo hay que ir a dos Shinies Vamos a coger el objeto este Otro Oh, hay un Bulbasaur Hay un Bulbasaur Un Bulbasaur Shiny Ojo Vale, vale, vale Este sí Este sí Este sí Este hay que capturarlo Este hay que capturarlo, chicos Vamos a por él ¡Vámonos! ¡Brutal! ¡Bulbasaur Shiny! ¡Ojito! ¡Ojito! Vamos allá Tiramos la Ultra Bola Ahora sí Excelente Captúrate Uno Dos Tres ¡No! No, no, no No te escapes No te escapes No te escapas, eh No te escapas, compañero Vamos Nice Otro excelente Ahora sí Ahora es el momento Bulbasaur Uno Bulbasaur Dos Bulbasaur Tres ¡Atrapado! ¡Ja! ¡Vamos! Este es Bulbasaur Poderoso ¡Qué ojo al Bulbasaur! Vale, vale, vale Esto cambia las cosas, eh Bulbasaur es un Pokémonazo A ver qué tipo es ¿Qué tipo eres? ¡Hielo Agua! Bueno El tipo lucha El tipo eléctrico Nos hacen daño Pero Hielo Agua es como Como World Rain, por ejemplo Gran Pokémon Gran, 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 gran Pokémon Vamos a ver Eh, qué Qué ataques tiene Y vamos a ponerle un mote Por supuesto El mote que se va a llevar Lo primero de todo Vamos a mirarlo Porque tengo que mirar De los últimos comentarios Se lo va a llevar Para, para, para Lo tengo por aquí Que es que estaba Preparadísimo Eh, vale Se lo va a llevar un chaval Que se llama Charlie Que me ha puesto un comentario Que me ha encantado Me ha dicho Recuerdo haberte visto Mil veces por Twitter De parte de Shora Todos sabéis quién es Shora Prácticamente No recuerdo Si te he seguido Pero recién veo tus vídeos Y Dios Cómo puedes ser tan alegre Me dice No sé Me ha encantado este comentario Muchas gracias Charlie Eh Dice Desprendes una energía Y todo Puf, en serio No sé Este comentario chicos Comentarios como este Te ponen súper contento La gente que te anima Que te ve Y que de repente Pues no sé Es capaz de ponerte Un comentario bastante positivo Eh, me encanta Así que Charlie Te mereces el mote de este Bulbasaur Que tiene pinta Tiene pinta De que puede ser un Pokémon Importantísimo Para el equipo Así que Enhorabuena señor Charlie Qué bueno Qué bueno Enhorabuena por el Por el Pokémon Y enhorabuena por Por ser así de crack Y poner esos comentarios Que la verdad es que Animan a cualquiera Charlie Este es nuestro Bulbasaur Vamos a ver Qué ataques tiene A ver Minuto 8 de vídeo Vale, perfecto Vamos con tiempo Ay, 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 ay Puño, mareo, venganza Ataque, furia y atadura No son los mejores ataques Desde luego Pero Pero bueno Podríamos ver Si puede aprender alguna cosa Vamos a dejarlo de momento En el PC No lo voy a meter al equipo Ni nada por el estilo Veremos De cara al gimnasio Si lo necesito O no lo necesito O de cara a Liga Pokémon Que también puede ser clave Vale Así que vamos a continuar Vamos a coger Este objetillo de aquí Por el que dirán Hola Me lo deja Señor pescador Claro ¡Híper poción! Vamos Perfecto Está hiper Perfecto Está hiper Por ahí hay Pokémon Por ahí estoy viendo Pokémon También podríamos haber capturado Aquí en la hierba Fíjate Un Kabutops Tuvimos un Kabutops Me acuerdo O un Nidoran Un Nidoran Hembra No, así es hembra Vale, escapamos Claro, como es Como es del color del macho Pues me lía un poco La verdad Ok, bueno Pues ya podemos ir volando A Ciudad Verde ¿No? Yo creo que estoy haciendo aquí Un poco el Panoli El Panoli Técnica secreta Surcacielos Y vámonos chicos Hacia Ciudad Verde ¿El gimnasio tiene súbditos? Porque estoy pensando Que a lo mejor no Y si no tiene súbditos Eh... Igual hay líder de gimnasio Hoy no lo creo O sea, tiene que haber súbditos De canteo Vamos a comprobarlo Debería estar ya abierto ¿No? Si no me equivoco Hola, señor Copi Vamos a desafiar al líder Hermano Pero bueno ¿Y por qué? Está cerrado Está cerrado A ver si con alguna combinación Ábrete sésamo Abre cadabra Abre cadabra Di amiibo Y entra Madre mía Promocionando Sus propios productos Ah Eco tío Si estás ahí Di algo Así me ahorro Para hacer el panor Y dice No, no Yo te dejo Yo te dejo tú a tu rollo Pero bueno Al grano ¿Cuántas? Pero no me has preguntado Esto hace un rato No, no, no No he entendido Creo que debería Que tendríamos que preguntarle A alguien A ver si sabe algo de esto Luis Oroke Ya está Sí, vale Perfecto Vale Ok Ok No sé por qué Coño Azul ¿Qué pasa compañero? Pero bueno Si son eco y copios No todo distinto Es como más maduros Hombre Chaval Que tengo siete medallas Poco se habla ya Poco se habla Llegáis en el momento justo Dejad que os presente Este es mi nieto ¿Podrías Podrías decirme Cómo se llama? Es un guiño Qué bueno Un guiño Bueno, claro Obviamente Ya no me acordaba de esto Me lo he pasado Brutal Abuelo Ya te he dicho Que esa broma No tiene gracia Además Ya nos conocemos Vaya guafiestas Lo que hay que oír En fin Corramos un tupido velo Sí, la verdad que sí Porque ante todo Lo habéis hecho fenomenal ¿Eh? Habéis vapuleado al team Hombre Chaval ¿A quién se le habría ocurrido Pensar que el jefe Estaba en SILF S.A.? Hombre Quiero decir Estaba todo el team rocket En SILF S.A. Muy raro sería Que el jefe estuviera De vacaciones En la playa ¿No? Me comentan Y entre los dos Le habéis hecho morder el polvo Ya ves tú Yo solo ayudo Ya Es cierto Le hice yo En realidad fue Echo Quien se enfrentó a Giovanni El solo Eso es Fui yo Fui yo Que lo pasé bastante mal ¿Y qué más da? Tú tampoco te quedaste De brazos cruzados Copi No se hable más Los dos os merecéis Una recompensa ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Para Bulbasur! ¡Para Bulbasur! ¡Ojo! Esto es increíble Esto es increíble Tenemos mega Tenemos mega Mega evolución ¿Qué es eso? Si tienes una mega piedra No sé qué Podés hacer que un Pokémon Mega evolucione Perfecto Un parei Un pareadito Para celebrarlo Con dos piedras Y un solo corazón Se produce la mega evolución Pues ya está No pasa nada Perfecto Tratándose de vosotros Todos los miraréis enseguida Toma Aquí tenéis mega piedras ¡Tenemos mega! ¡Tenemos mega! Hemos tenido a Charizard Hemos tenido a Blastoise Los dos han muerto Y ahora viene Bulbasur Justo cuando nos dan las megas ¡Wow! Esto es un gran Es perfecto chicos Para el gimnasio Es perfecto Mañana gimnasio Mañana gimnasio Con mega ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! Bye ¿Qué pasa ahora? ¿Hola? Ah Momento Zen Momento Hemos vuelto a Pueblo Paleta Después de un largo viaje Y vamos a disfrutar De las flores ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Estoy recogiendo flores Para hacer un ramo Bien precioso Para una persona muy especial Para su novio Obviamente Pero guárdame el secreto Ah por cierto El líder de gimnasio Y Ciudad Verde Ha regresado Según parece Dirígete para retarlo Ok Mírale que feliz Otra vez aquí Estoy vestido del Team Rocket ¿Sabes? Aquí en mi pueblo natal Vestido del Team Rocket Madre mía Ok pues Ahora sí que sí Podemos ir Lo que no sé Si hay Si hay súbditos O es combate directo Contra Giovanni Vamos a comprobarlo Si hay súbditos Podemos Dedicar el resto del capítulo A eso Y si no hay súbditos Lo que voy a hacer Es irme A la central de energía Esa A capturar Pokémon Porque no quiero luchar Ahora contra el líder Que se nos puede hacer Un capítulo Larguísimo Y ni siquiera me he preparado ¿Vale? Ni mentalmente Ni nada Así que Vamos a comprobar Si hay súbditos Mejor Porque así podemos Levelear un poquito Y Vamos a verlo Hola Sí Vale Tenemos Ibi Ibi hermano No ha salido en toda la serie Tienes que salir ahora Ok McKay Ok Vale Pues Vamos a ello Chicos Vamos allá A ver Por aquí No es No A ver Izquierda Abajo Derecha No Por ahí Por ahí No Por ahí No Por ahí No me gusta Por ahí No me gusta Vamos por aquí Hola Hola señor No quiero luchar contigo La verdad A ver Quiero luchar Pero tampoco quiero andar luchando No Por aquí no era Por aquí no era Combate No Combate No sabía Oye Ya no debe quedarte nada de energía No hombre Chaval Yo tengo energía Yo tengo energía Para parar un tren Si hace falta A ver que me sacas Compitulero Que pokémon Si tú tienes Más de uno Uno solo Dos Uno Uno Dos Dos Domingo Dragonite Muy bien La verdad Si si no La verdad que De lujo hermano Según Según me mata un dragonite Un pokémon Viene otro Aquí a dar por saco A ver Dragonite Tenía brillo mágico Verdad Yo soy tipo acero Así que en principio No hay problema Vamos con Patada salto alta Esto es arriesgado La verdad Atizar Ok Ok Te lo compro Atizar Te lo compro Patada salto alta No lo falla Golpeamos Y le quito Una maldita mierda Vale Pues debe ser tipo Volador Volador Planta Movimiento sísmico Ok Me va a quitar 40 pesos Creo que si Me ha quitado 40 Vale Ondaigne lo falla Vale Cuidado con el Movimiento sísmico Voy a hacer Ondaigne otra vez Para tantear Movimiento sísmico Me va a quitar Otros 40 ¿Era 40? Es que no me he fijado De 121 a 67 Ah vale No me quita Lo mismo que sus PS Que su nivel Vale Ondaigne es neutro ¿Con qué matamos a Dragonite? Ya no me acuerdo Voy a meter a A Albi Y con terremoto A lo mejor O con Fuerza Lunar Vamos a hacer Fuerza Lunar A ver Ahí está Albi Entra poderoso Coño Seré retrasado Si es el mismo tipo Que yo Como no voy a saber Que tipo es Dragonite Si tengo un Dragonite Retrasado A ver Es tipo Hada psíquico Por tanto Terremoto es bien Fuerza Lunar Vamos a probar Fuerza Lunar Atizar otra vez Cuidado que me ha quitado Bastante Uff Pega bien Fuerza Lunar Ahí que va Me están llamando por teléfono Y no quiero cogerlo Porque estoy Estoy grabando Compañeros Vale le bajamos el ataque especial Que siempre es bueno Voy a ir Es que un crítico me mata Joder Primer combate del día Hermanos Y tenemos problemas ¿Qué me ha hecho antes? Me ha hecho Atizar y algo más Pero no me acuerdo Vamos con Steve Con Skaldar Igual le quemamos ya Ahí Y le dejamos Jodidamente jodido Entra Steve A ver Dragonite No me toques La moral hermano Movimientos Eso es Movimientos sísmicos Es verdad Ahí está el movimiento sísmico Me va a quitar 56 pesos Que son bastantes 54 Bueno Tengo Foco Resplandor Vamos con Foco Resplandor Que es tipo Hada Ahí está Ese foco Golpeamos Ahí está Lo mata No lo mata No lo mata Vale Cuidado Atizar A ver cuánto me quita No Vale Uff Uff Madre mía Nos está dando Este Este Dragonite Me está dando Trastras Me cago en San Pito Pato Vale Vamos con Con Saúl No sé Menudo problemón Y no tiene Este no tiene brillo mágico Sabes que es por stab Pero Movimientos sísmicos No me afecta Porque soy tipo Soy tipo fantasma Y yo aquí perdiendo el tiempo Como un retrasado Vamos con me va a agotar Ahí está Se me va a agotar Es tipo psíquico Y Hada Y este Dragonite Debilitado Perfecto Por fin Nos ha costado un rato Ahí está la experiencia Perfecto JD Sube al nivel 46 Ok Bien JD Alcazando el equipo Ninetales De Alola o normal No sabemos Vale Si es Ninetales De Alola Lo tuvimos Y era tipo Hada Creo Hada Acero O algo así No me acuerdo Vamos con Vamos a seguir con Saúl Seguimos con Saúl A ver este Ninetales Ninetales de Alola Vale Si era tipo Hada Creo Voy a probar Me va a agotar otra vez Es más rápido Brillo mágico Cuidado 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 Vale Me quita Me quita Pero no mucho Me quita Pero no mucho Me va a agotar Es poco eficaz Si yo creo que era tipo Acero Creo que esto es por el tipo Acero No estoy seguro No las tengo todas conmigo Vale Eh Uf ¿Qué me ha hecho? Tío ¿Cómo puedo tener Esta memoria De pez? Brillo mágico Eso es Brillo mágico Y eso es por Stab Creo Por eso me quita tanto Ahí está el Fuerza Lunar A ver A ver cuánto le quita Ahí está Es poco Si es tipo Acero Tío Acero y hielo Acero No sé No me acuerdo A ver El Fuerza Lunar El Fuerza Lunar Estaría bien sacar aquí a A Rupe Pero cuánta vida tiene Rupe Poquísima Y J De este tipo Tierra Lucha No puedo sacarle Y Sebastiana Psíquico Roca A ver No me acuerdo De cómo era eficaz El Hada Al Psíquico ¿Vale? No me acuerdo No sé si era muy eficaz Sé que el Siniestro es muy eficaz Pero al Psíquico No lo tengo No lo sé A ver Brillo Mágico Cuidado Cuidado Vale Bueno Más o menos Más o menos Onda Ignea Ahí está la Onda Ignea Golpeamos Somos más rápidos Golpea a este Ninetales Uh Casi lo mata Casi lo mata Teltransporte Ok Ok Chicos Vamos con Surf Que no puede fallar Y este Ninetales Compañeros Se va Al carrera Ahí está Ninetales debilitado Uh Qué combate Qué combate Chicos Madre mía Vale No quiero combatir Tampoco mucho Porque Quiero decir Mañana me tiene que dar tiempo A combatir Contra el Un revivir Gracias Gracias Lo necesitaba Lo necesitaba Tengo que ir a curar Tengo que ir a fucking curar Vale Debe ser por aquí Yo creo que es por este sitio ¿No? Ahí hacia la izquierda Debe ser Yo creo que sí Vale Vamos a dejarlo aquí Voy a ir a curar Voy a preparar a ese Bulbasaur Que ese Bulbasaur Tiene que subir de nivel Y evolucionar Y tiene que ser un fucking Venusaur Con mega brutalítico A ver si mañana conseguimos Que evolucione En cámara Y que sea un Venusaur brutal O sea Ojalá Ojalá Y nada Espero que os haya encantado El capítulo de hoy Chicos Dejad un super like De compito No apretar ese botón Como si no hubiera un mañana Podéis suscribiros De apretar la campanita Para que os avise De los últimos vídeos Y nos vemos En el próximo episodio Chicos Chao Chao Chau Chau